Tus ojitos, te basta y sobra Y tu forma de mirar, te basta y sobra Con tu botita, te basta y sobra Y tu manera de besar, te basta y sobra Con tu dulzura, te basta y sobra Y con toda tu ternura, te basta y sobra Contigo me basta y sobra Contigo no quiero más Contigo yo toco el cielo Contigo me dejasar Contigo me basta y sobra Contigo no quiero más Contigo yo toco el cielo Contigo me dejasar Contigo me dejasar